¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a seguir otro episodio de Punch Club chicos y voy a comprarle a nuestro querido compañero de la vida un par de cosas me falta solamente una flor y en el episodio anterior, o no, no me falta una flor, me faltan varias pero bueno, en el episodio anterior elegí la forma de entrenar del tigre, no, del oso, mejor dicho así que la idea, bueno, va a ser seguir con esa rama, no sé donde hay más flores, he venido acá a todos lados, acá no me he gastado mucha plata en eso solamente me falta eso vamos, lo que va a ser, acá hay otro faltan dos más aún entonces quiere que le haga más órdenes de pizza, pero en este momento no lo voy a hacer voy a alimentarle la verdad me vamos a dormir necesito descansar entonces voy a pasar a esa rama que les dije que es la del oso y que es más que todo fuerza tengo que llegar a 8 de fuerza y es mucho la verdad si me lo preguntan a mi es demasiado realmente demasiado entonces supongo que mi entrenamiento base va a ser fuerza este te da de todo un poco así que voy a entrenar los que te den de todo un poco ya no tener que gastar en el gimnasio es genial porque eran 10 dólares diario igual ahora como me estaba moviendo de sitio en sitio para buscar las flores que aún me faltan me faltan dos ah, acá hay una no la había vista solo me falta una me estaba gastando más plata, pero bueno tengo que llegar a 8 de fuerza 8 yo no sé si sirve comprar la poción por ejemplo y cuando tengas skill utilizarlo para mantenerlo o no no sé si sirve ganado pero voy a pelear contra él vamos a ver, espero ganar wow se está gastando esa estamina le puede ganar a ver no digo que no no digo que no le pego muy fuerte va a ganar se ve va a ganar se ve lo va a aprobarle si me gana no soy lo suficientemente rápido para ganarle pero bueno wow Wow, tengo 7 de vida y no es nada, es muy poco. Últimamente me han estado pegando mucho. Me falta solamente una flor, la verdad. Y me toca justo pelea. Tengo poca vida. Podría perderla como podría ganar. Tenía 7 vidas. No sé. Cuando hago las otras peleas y pierdo, quedo muy dañado. Y eso es lo que me afecta. Espero ganarle. Genial. Entonces, la verdad que quedo muy afectado. Tengo 300 de plata que... Primera vez que tengo tanto, la verdad. Entonces voy a pegarme... No sé dónde... Voy a trabajar acá una vez. Voy a reglajar un tiempo. Yo creo que esto, es esto. Porque... Para que me haga otro trabajo, no? Porque dice que hay muchas piezas que entregar todavía. Voy a regajar un tiempo con él. pero allí él no vende nada más, o sea no sé cómo llegar a su oferta él tiene como una, si lo vemos acá en el libro a él me falta una cosa si se dan cuenta y aquí me falta lo de Ronnie, me falta lo de la chica, me falta lo de las peleas, este es lo de la tiza esto no lo sé, y esto todavía no lo sé, estoy como que ya tomando más chance en este tema igual necesito recuperarme y encontrar esa última flor que no la he visto la verdad me da vueltas, creo que por todos lados, y ahora lo encuentro si como de esto me voy a recuperar un poco de vida y bueno gradualmente debería empezar a recuperar vida ya no voy a pelear en la otra pelea, voy a aguantarme y voy a intentar hacer unos pedidos de pizza con este otro tipo o sea no me va a dar ningún beneficio pero necesito llegar a hablar en la siguiente pelea que tengo aunque sea intentar hacer un par de peleas entonces ya no voy a hacer más de esto, voy a ir directamente a entregar y voy a ir a entregar pizza ¿se ganan 30 dolares? por pedido no sé, no me gasto mucho, o sea no me canso mucho por disfrutar pero no gano beneficio alguno o sea en el otro trabajo, por ejemplo, vas ganando fuerza todo el tiempo en este no en este solamente te dedicas a repartir pizza o sea yo no sé si eso es ahora sí me dijo me dijo que lleve la pizza especial y estos son como cocodrilos ninjas y este es el hermano mayor entonces esta es la idea, o sea la idea de la pelea es contra él eh, veamos si le ganamos o no él dice que él no es como su hermano eh, podría ser no digo que no su hermano no me costó tanto como no me acuerdo pero creo que no fue tan difícil en su momento igual se esquiva bastante, o sea esperamos ganarle no quiero asumir que gane porque podría ganarle no le digo que no no le digo que no no le digo que no ven, nos gano entonces, bueno por ahora no lo voy a hacer necesito, tampoco voy a pelear ahí necesito recuperar la vida es algo que no, no estoy haciendo y que debería hacer no lo estoy haciendo por las peleas más que todo pero me falta solamente una no sé en serio que tipo tengo 377 el tipo ya no me va a pelear yo voy a ir a comprar esta tienda que es la tienda de que siempre compramos la verdad y no veo nada más y no veo nada más o sea no sabría decirles que que otra cosa voy a ir lugar a lugar a ver si es quien veo la la flor acá está ahí la encontré ya, entonces tengo todas las flores voy a ir a entregar las flores aquí se las voy a ir aquí se las voy a ir pero estoy como enamorándolas ¿se dan cuenta? voy a hablarle yo no sé 40 dólares que le quiero regalé bueno no sé chicos esto va a ser por el día hoy ya me voy a ir me voy despidiendo de las mujeres realmente como es la mujer no sé si todas pero bueno es esa mujer me quiero que le de 40 dólares de regalo está loca así que eso más que todo chicos nos veo en un próximo tiro de video ya saben suscríbanse al canal acá arriba déjenme like si no te olvides comenten mejor y saben que bajo mi manera en el link que se une el equipo la send click los va a llegar directamente a TGN donde desde ahí van a poder comunicarse con ellos y van a poder esperar una respuesta si la respuesta fuera positiva ya saben chicos le dan el contrato no lo filmen inmediatamente asegúrense de realmente estar filmando algo que desean filmar y no de filmar algo que a lo mejor no les convenga en el tiempo y eso chicos ya los vería en otro episodio de que es genial que locura de fighting club fight club creo que es me parece no estoy equivocando punch club ese era así que eso los vemos próximamente cuida y ¡Suscríbete al canal!